Oiga mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Esa la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otros corazones Como a las once se embarca Lupita Se embarca en un buque de vapor Y yo quisiera formarse un vasco Y de tenerles una velación Como a las once se embarca Lupita Se embarca en un buque de vapor Y yo quisiera formarse un vasco Y de tenerles una velación Ay, quedó por ahí De los temas, de los temas del recuerdo Claro que sí